Son 43 minutos y el candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, realizó varios recorridos de campaña electoral en la ciudad de Guayaquil y también en la provincia de Santa Elena. El aspirante a Carón de Lede estuvo acompañado de varios de sus candidatos a la Asamblea Nacional. Una tarima en la parroquia Pascuales de Guayaquil fue escenario para que Guillermo Lazo, presidenciable de la alianza Creo y Suma, tenga contacto con sus simpatizantes del populoso sector. Previamente recorrió sus calles, acompañado de su esposa y candidatos a la Asamblea por su partido. La propuesta es un millón de empleos en cuatro años de gobierno para todos los ecuatorianos, reactivando la economía, sectores como la industria, como el comercio, como la artesanía, como la pequeña industria y también la actividad informal. También este fin de semana estuvo en la provincia de Santa Elena, participando de una caravana motorizada a lo largo de las calles de Salinas. Asimismo, un mitin político en el Cantón Santa Elena. Recordó su promesa de derogar 14 impuestos que, según su propuesta, quitan poder adquisitivo a las familias. Porque eliminar la sobretaza arancelaria significa que una plancha cueste menos y una plancha lo compran todos los ecuatorianos, al igual que la eliminación del 100% a la importación de cocinas de gas. Beneficia a las familias más pobres del Ecuador. Informó Enrique Muñoz.